Música Él debe decir que nada debe, nada teme y debe acusarse Habría obtenido un pasaporte de forma irregular a través de una organización denominada Los Diamantes Azules A ver, a ver, un momento, se pueden decir miles de cosas Habría, podría, sería en todo caso que investiguen y punto Este video donde se aprecia a su hermano en una reunión social, ¿es antiguo, es actual? Es más antiguo, pues hace mucho tiempo El descaradizo que se vulnera al intentar reorganizar el Ministerio Público se está vulnerando el Estado de Derecho Fíjense, el Ministerio Público, un caso de Junín Más de cuatro años se inhabilitó al gobierno regional de Junín, me refiero al doctor Vladimir Cerrón Cuatro jueces le quitaron la voluntad a más de 35 mil ciudadanos que votaron por un gobierno regional de Junín Y luego dijeron, no pasó nada señor, efectivamente usted no es responsable, vuelve a foja ceros Cuando el Ministerio Público interviene a los sistemas de gobierno, nosotros no decimos nada Que nos investiguen, no entiendo por qué el fiscal o cualquier persona se sienta herido, maltratado por un tema de investigación Ahora, ¿qué opinan las declaraciones de Villanueva sobre estas conversaciones que habría mantenido con el ministro Otáro? Opino que está muy mal que se esté propalando este tipo de información, porque eso le corresponde al Ministerio Público, debe ser totalmente reservado Porque acá se está haciendo prensa y se está haciendo política, se está haciendo justicia y se está haciendo prensa ¿Pero el hombre va a insistir nuevamente en una asamblea constituyente, un referéndum justamente? No solamente es perulivo, es una expresión popular, de hace mucho tiempo que se desea ¿Pero es impulsado de esa rechazación justamente en el Congreso? Puede rechazarse, puede rechazarse cuanto son mayoría por el momento Pero cualitativamente lograremos algún día cambiar esta constitución, porque todo cambia ¿En el caso que escuchó ayer del fiscal lo ve desesperado o de repente un poco culpable? ¿Cuál será la intención de bloquear que no sea investigado por el Congreso? Eso no tiene nada que ver, es un sistema subjetivo, acá hay que hablemos de cosas objetivas ¿Ha tenido comunicación con su hermano últimamente? No